Sí, de hecho ya desde de ayer Juan Acereto lo estuvo comentando con las autoridades norteamericanas, no lo seguiremos haciendo. En el tema de los migrantes que algunos ya empiezan a delinquir, ¿hasta dónde tienen ustedes el semáforo rojo, verde? ¿Cómo lo están ustedes percibiendo? En este tema es muy importante decir algo que no tiene que ver con ser migrante o no ser migrante. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las autoridades tienen que hacer su trabajo. Quien cometa alguna infracción al bando de policía de buen gobierno o algún delito, tendrá que ser detenido y se actuará conforme a derecho. Ahí no se tiene que ver si eres migrante o no eres migrante, si eres mexicano o eres norteamericano. Si alguien comete un delito o comete una falta al bando de policía de buen gobierno, se tiene que procesar, no importa su condición personal. ¿Pero que traigan un pistola a los migrantes no prende un foco rojo a la ciudad? Seguimos, estamos atendiendo bien. Lo hemos dicho desde el principio, en este tema siempre hay que estar pendientes y la Secretaría está trabajando y si se detiene a una persona en posesión de un arma de fuego que no deba detener, se van a procesar las autoridades correspondientes. Vuelvo a lo mismo, no importa quién seas, si eres autoridad, no eres autoridad, si no tienes el permiso de portación de armas vas a ser detenido.